La Policía Nacional en el Departamento de Matagalpa informó de la captura de dos personas por el asesinato de Anastasio Navarrete Morán en el municipio de Guazlala, hecho ocurrido el pasado 30 de octubre. Los sujetos, Otilio Hernández Chavarría, de 47 años de edad, y José Wilmer Hernández Martínez, de 18 años de edad, motivado por rencillas, discutieron con Anastasio Juni Navarrete Morán, a quien agredieron con armas cortopulsantes de machete, calzándole la muerte. Los delincuentes se dieron a la fuga. La Policía Nacional capturó al delincuente Otilio Hernández Chavarría, José Wilmer Hernández Martínez, ocupándole armas cortopulsantes de machete, armas que fue utilizada para cometer el delito. El cuerpo fue examinado por el médico del Hospital Primario Fidel Ventura, del municipio de Guazlala, determinando que la causa de la muerte fue por choico o bolemi. A los señalados se les ocupó un arma blanca, supuestamente utilizada para cometer el hecho sangriento. Investigadores de criminalística realizaron peritaje encontrando coincidencia con tipo de sangre de Anastasio Juni Navarrete Morán, con manchas de sangre reveladas en armas cortopulsantes de machete, ocupada de los delincuentes presos Otilio Hernández Chavarría y José Wilmer Hernández Martínez. De igual manera, la institución detalló el trabajo realizado en el periodo del martes 26 de octubre al martes 2 de noviembre, capturando a nueve delincuentes por diversos delitos, entre los que destaca uno por asesinato y uno por comercialización de estupefacientes. El delincuente capturado por muertes homicidas José Noel Pérez García, actor de muertes homicidas en perjuicio José Luis Rivera García, que en paz de cáncer, para esto utilizó un arma cortopunzante y cuchillo provocándole la muerte. El delito fue cometido el día miércoles 18 de agosto del 2021 en el barrio El Progreso, municipio de Matagalpa. El delincuente capturado como abastecedor de droga Eber Antonio Blandón Rivera, a este se le ocuparon 6 gramos de cocaína y una motocicleta. Entre los delincuentes se encuentran cuatro sujetos que fueron capturados por el delito de robo. Los delincuentes capturados por robo, Julio César Laguna Treminio, Héctor Farris Díaz Suárez, William Palacio Monzón, Jorge Luis Altamirano Obreña, a estos se le capturaron por los delitos de robo con violencia y robo con fuerza. Mediante la campaña Mujeres por la Vida, Mujeres, Paz y Bien, se detuvieron a tres ciudadanos por delitos contra la mujer. Wilmer Enrique, Ortega Castro, Ollier, José Zelaya Rodríguez, Omar Bermúdez Celedón, a estos se le capturaron por violencia contra la mujer. La institución del orden seguirá ejecutando diversos planes para garantizar seguridad y justicia a la ciudadanía. En Matagalpa, Leopoldo Hernández, Crónica TN8.